Con más de 30 años en la elaboración de un producto ancestral, el chilate y la venta de manera tradicional en los mercados, Rosely Díaz Santos nunca se imaginó que su producto tendría una marca registrada en anaqueles como otros productos. Fue reconocer principalmente a mi madre todo el esfuerzo que hizo por andar vendiendo también en las casas, en reconocer que cada mamá que venía llegaba a su casa cansada, traía a los hijos el sustento necesario. Lograr que un producto popularmente conocido en los mercados fuera una marca registrada fue todo un reto, pero no imposible para Rosely. Es verdad, mucha gente sabe hacer chilate, sin embargo conservarlo de una manera artesanal, en más de un año cuesta un poquito más de trabajo, ¿por qué? Porque se requieren ciertas técnicas. Vamos a probarlo para que puedan ver. Vamos a probar el polvo de chilate a canti, para saber si sabe igual que el del mercado, que es el que todo el mundo conoce. Y lo están aceptando muy bien, ya lo están pidiendo, les tenemos algunas tiendas de conveniencia aquí en Guerrero y estamos viendo las posibilidades también de que sea a nivel república. Ahora se han diversificado con el servicio de maquila y envasado de productos impulsando otras marcas, a la vez que han creado su propia bebida de mezcal a base de chilate llamada Mexlate. No es un tradicional mezcal con chilate, es una crema que tú al degustarla, al ponerla con hielito y lo puedes disfrutar en casa de una manera tan exquisita. Entonces sí queremos que la gente conozca, sepa que Acanti sigue innovando, sigue renovándose y sigue trayendo más productos. Su producto se adapta a los bolsillos, pues los costos van desde los 25 hasta los 150 pesos. Roseli reconoce que lograr sus metas no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo, pues detrás de Acanti hay personas que lo han impulsado para lograr tener una marca propia. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.